En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las dos charlas que hemos tenido, hemos comentado sobre una especie de diagnóstico. Diagnóstico sobre por qué a veces, entre la recarga de trabajo y las descompensaciones interiores, uno puede irse quemando. Y por eso terminábamos la charla pasada presentando los siete síntomas típicos de que uno puede estar en peligro. Según algunos autores, si usted tiene cuatro o más de siete, quiere decir que quizás está en una situación de cuidado. No se trata de llamar al pánico, ni mucho menos al desánimo, pero sí, digamos, no cerremos los ojos frente a una realidad. Quiero ir recogiendo palabras, o que tengamos presentes palabras que le van dando el ritmo y la dirección al retiro. De la primera charla, aquella palabra anhelo. Los anhelos profundos, los anhelos que son deseos profundos del corazón. Y que es necesario aclararlos y aclararlos delante de Dios y aclararlos delante de uno mismo. Porque esas trampas que uno pueda tratar de hacer, no resultan. Finalmente, viene una rebeldía, viene una fractura. Dios nos libre, un desastre, un desastre vocacional. Entonces, hay que tener mucha atención a eso. De hecho, uno de los propósitos de un buen retiro espiritual es recuperar esos anhelos, ¿no? Para nosotros, los creyentes, esos anhelos son anhelos de santidad, de comunión, de sabernos amados y de amar hasta el extremo. Pero también, como seres humanos, tenemos esos otros deseos de paz, de unidad interior, de felicidad, de realización. No le demos la espalda a esos anhelos, no le demos la espalda a esos deseos profundos del corazón. Es conveniente tenerlos vivos, tenerlos claros delante de Dios, sobre todo. Eso tiene que ver con el tema que vamos a abordar en este momento. Luego, en la segunda charla, pues, tener claras las señales, tener claros los síntomas. Y en el que más nos extendimos de los síntomas, me parece que fue en el asunto de las compensaciones. Sobre todo porque cuando llegan las situaciones escandalosas, ya uno se da cuenta, esto va muy mal. Pero antes de llegar a las situaciones escandalosas, uno fácilmente va resbalando y va resbalando en la dirección de qué? En la dirección de buscar ciertos lujos que, de alguna manera, compensen ante mis propios ojos lo que me estoy gastando. O sea, me gasto por un lado, pero me doy gusto por otro lado. O si no, también el tema de las experiencias extremas o exóticas, que son como mini descansos, mini descansos de mi consagración. O si no, también el tercer, la tercera compensación es el tema de, es el tema de tratar uno de retratarse o de acreditarse ante la familia, ante la sociedad, por algo distinto de ser sacerdote. Pues es verdad que celebro misa, pero es que además soy un gran mediocampista. De manera que goles como los míos, muy pocos, que le meta yo goles al demonio, que el demonio me los meta a mí, esa es otra historia. Pero, soy un gran futbolista, o soy un buen abogado, o soy un gran filósofo, soy profesor universitario, me hace el favor y me respeta, porque soy profesor universitario. Entonces va entrando uno en acreditarse por otras credenciales, ¿no? Por otro pasaporte, empieza uno a funcionar con otro pasaporte. Y cuando uno empieza a funcionar con otro pasaporte, pues debe ser que le da vergüenza el original, ¿no? A veces a los colombianos, como nos molestan tanto en el exterior por el tema de la droga, entonces el que tenga doble nacionalidad en Colombia, pues fácilmente se presenta con el otro, ¿no? Tengo pasaporte de la Unión Europea, que voy a sacar yo mi pasaporte colombianito, yo saco el de la Unión Europea, que se vea, que merezco pues respeto y trato. Entonces, la tercera tentación o compensación inicial es esa, empieza uno a acreditarse, ¿no? Como político, como sacerdote no logré gran cosa, pero ahora como alcalde verán ustedes la gestión que voy a hacer. Y hasta un caso tuvimos en Latinoamérica, ¿no? De un obispo que resultó presidente, que resultó presidente, luego lo quitaron. Bueno, entonces, las dos palabras que hasta el momento tenemos son los anhelos y las compensaciones. Ahora sigamos. Sigamos. ¿Qué vamos a ver en este momento? Vamos a hablar sobre lo que debería ser, qué pena que haya que decirlo así en condicional, lo que debería ser la fuente principal de nuestro descanso, es decir, la oración. Vamos a hablar de la oración como descanso, pero el propósito mío, que Dios me mire y nos mire con misericordia, el propósito mío no es plantear aquí el deber de la oración. El propósito mío es tratar de presentar de la mejor manera la oración como una oportunidad real, no hipotética, una oportunidad real de nuestro descanso. Para empezar, yo creo que es bueno recordar el ejemplo de algunos santos, empezando, por supuesto, por nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Jesús tiene una jornada extenuante, la fatiga cae sobre sus hombros, sus oídos están sobrecargados con las peticiones, los lamentos, las súplicas de tantas personas con toda clase de necesidades, desde algunos casos graves de exorcismo, hasta personas que tienen carencias tan naturales como es el hambre. Jesús, después de esa larga jornada, busca su descanso en la oración, en el encuentro con el Padre Celestial. Esto tiene que decirnos algo a nosotros. Jesús, parece que era tan profundo el descanso que encontraba Jesús, que incluso le quitaba algún tiempo al sueño, no sólo por las vigilias que hacía, sino porque se levantaba temprano. Entonces nos dice el Evangelio según San Marcos, que temprano en la mañana fue Pedro a buscarlo, porque pues no estaba con ellos, y se lo encontró por allá orando, y le dijo todo el mundo te busca, y ahí es cuando Cristo le responde, vámonos a otros lugares, tengo que anunciar el reino de Dios. estaba en la oración. Entonces, no vamos a plantearlo aquí en términos de sermón, regañón, fastidioso, de dese cuenta que si usted rezara, no, no, no se trata de eso. Más bien hagámonos esta pregunta, con humildad, con humildad hagámonos esta pregunta, ¿qué sería lo que él encontraba en ese tiempo? ¿Qué era lo que él bebía en esa fuente? ¿Qué era lo que él tenía ahí? Esa pregunta, tenemos que hacerla con la misma humildad, con la que una vez le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Enséñanos a orar no es, enséñanos a manejar el breviario, ¿no? Y ahora con las aplicaciones que tienen nuestros celulares, yo creo que ya algunos hasta se nos estará olvidando manejar el breviario, porque ya viene lo de cada día enlatado, ¿no? Enlatado y empacado al vacío, ya viene listo lo del día. Antes, yo alcancé a conocer una edición que hubo en mi país, no sé si la hubo también en otros, que había un librito gordito, que era el salterio en cuatro semanas, y luego uno tenía que ponerle el propio del tiempo, por un lado, el propio de los santos, por otro lado, entonces eran tres libritos, eso existió también por acá. Tres libritos, y entonces uno cargaba sus tres libritos, el gordito de la mitad y los dos flaquitos, al lado y lado, y uno tenía que estar muy atento, porque esos eran los fascículos que iban cambiando, y cuando uno recibía la liturgia de las horas, uno recibía el librito gordito, y recibía todos los fascículos con el propio del tiempo y con todo, y ya al final, en el caso mío del noviciado, pues religioso soy, ¿no? ya al final del noviciado, ya uno estaba práctico, pues eso pasaba a hojas de un lado para el otro, ya estaba listo, domingo primera semana, pero cuidado las antífonas son de tal parte, ojo que la oración, no es, no es enséñanos a manejar el breviario, yo creo que hay que tomar la humildad de los apóstoles, enséñanos a orar, y hay que tomar la humildad de San Pablo en la carta a los romanos, no sabemos orar, no sabemos orar ni como conviene, de verdad que bueno acercarnos al Señor con esa actitud humilde, que bueno por ejemplo en una meditación, de la tarde, de la noche, como quieras hacerla, preguntarle eso a Jesús, ¿cómo era tu oración? ¿qué encontrabas? ¿qué decías? ¿cómo escuchabas? y sobre todo, cumplir lo de Filipenses capítulo 2, tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, ¿qué era lo que tú vivías? ¿qué palpitaba en tu corazón? después de Cristo, tenemos que encontrar en la oración, también, descansos, si nos vamos a la figura de San Pablo, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, ¿a mí cómo me impacta ese pasaje? esto sucede en la ciudad de Filipos, en Macedonia, la evangelización en Filipos empezó bien, pero pronto, los enemigos del cristianismo, se abalanzan contra Pablo, y pues le dan una paliza brutal, él estaba junto con un compañero de misión, llamado Silas, también llamado Silvano, es el mismo nombre, bueno, entonces, a Pablo y a Silas, los agarraron, les arrancaron la ropa, los azotaron en público, les estallaron la piel, hasta que salió sangre, y después los hundieron en el calabozo, a falta de saber, qué había que hacer con ellos, ¿qué nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 16? que en lo profundo de semejante situación, en lo oscuro, frío y hediondo de esa mazmorra, Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor, y ahí tiene uno que acercarse con humildad a San Pablo, y decirle, como hablan los mexicanos a veces, ¿cómo le hacías? ¿usted cómo le hace Pablo? ¿cómo lo logra? ¿cómo se puede, después de semejante paliza, de semejante tunda, ¿cómo se puede elevar la voz, para darle la gloria a aquel, que me metió en semejante problema? En alguna ocasión, decía Santa Teresa de Jesús, que tuvo tantos sufrimientos, en la reforma de la orden carmelitana, decía Santa Teresa, si así tratas a tus amigos, razón que tengas tan poquitos, porque ella pasaba por muchos sufrimientos, calumnias, ¿cuántas veces la denunciaron ante la Inquisición? querían hacerle lo mismo que le habían hecho, a su amigo, confesor y director, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz fue a prisión, durante muchos meses, cerca de dos años, me parece que estuvo preso, Juan de la Cruz, preso por la Inquisición, entonces Teresa se daba cuenta, que querían hacerle lo mismo, que la odiaban, que realmente la detestaban con ganas, que cualquier cosa que ella iba a hacer, se la interrumpían, que fundaba una comunidad, y las sembradoras de cizaña, llegaban ahí, pero con los bolsillos llenos de veneno, para sembrar en contra, bueno, pues Pablo, ha sido maltratado, Pablo, cabe muy bien en la expresión de Santa Teresa, si así tratas a tus amigos, y sin embargo canta, y sin embargo alaba, y bendice, que impresionante, es decir, que hay en esas personas, que es lo que hay ahí, que es lo que hay, por ejemplo, en el testimonio, de tantos santos mártires, que describen, por ejemplo, estos mártires, de Vietnam, cuando escribe, cuando escribe este hombre, y está Dung Lack, es el apellido, cuando escribe él, todo lo que les están haciendo, en esa prisión, y dice, es que el sufrimiento no es, el problema no es tanto, que nos torturen, el problema no es tanto, que nos hagan pasar hambre, el problema es oír, como blasfeman día y noche, como se burlan, como maldicen a nuestro Dios, soportar eso es más duro, que soportar la tortura, pero mientras está contando eso, Andrés, me parece que es Andrés Dung Lack, mientras está contando eso, va metiendo la frase, bendito sea el Señor, gracias a Dios, bendita su misericordia, y la que más repite es, porque su misericordia es eterna, entonces nos van a torturar, porque su misericordia es eterna, esto aquí es peor que una pocilga, su misericordia es eterna, uno dice, ¿qué le pasa a este señor? está loco, que está roto por dentro, ¿cómo puede decir eso? realmente el consuelo de él es ese, este gran cardenal, que fue hecho cardenal, creado cardenal por Juan Pablo II, Juan Tuang, que ustedes lo han oído, también, del mundo vietnamita, que estuvo obispo, que estuvo preso, no sé cuántos años, ese que tenía que celebrar la misa, utilizando como cáliz, el cuenco de la mano, porque no había ningún objeto, que pudiera utilizar como cáliz, ese que tenía que celebrar la misa de memoria, y en esas circunstancias, describe luego su experiencia, y la fuerza que saca, de la oración, entonces ahí es donde uno dice, de verdad, de verdad que uno no sabe orar, de verdad que uno no sabe orar, tiene toda la razón San Pablo, y si eso lo decía él, que diremos nosotros, no sabemos orar como conviene, porque lograban esa oración, fuera de los mártires, muchos otros han encontrado en la oración, sanación, descanso, permítanme que les recuerde esta frase, que está en el oficio de lecturas, en uno de los muchos textos de San Agustín, San Agustín dice, refiriéndose a los salmos, hacían brotar abundantes lágrimas de mis ojos, lágrimas que me hacían mucho bien, o sea, él sentía, como que lo estaban lavando por dentro, que cosa tan linda, él sentía que las lágrimas, sus propias lágrimas, eran una limpieza interior, que Dios le estaba haciendo, de todo lo malo que él había vivido, y sentía un descanso, sentía lo que en griego llaman una catarsis, una catarsis, me están limpiando, me están sacando, toda la mugre, nuestro fundador, o sea, Santo Domingo de Guzmán, en mi caso, Santo Domingo de Guzmán, pasaba también, tantas noches en oración, era tan frecuente, nos dice, el sucesor de él, que se llama Jordán de Sajonia, dice, tenía, tan arraigada la costumbre, de pernoctar, en oración, que, llegó el momento, en el que él no tenía habitación, literalmente se convirtió, como en un, sin techo, homeless, él no tenía habitación, no se sabía, bueno, y dónde está la habitación de Santo Domingo, no, no se sabe, hay un lugar, hay un lugar en el convento nuestro, de los dominicos, en Santa Sabina, Roma, hay un lugar que se conoce, como la celda de Santo Domingo, pues el cuarto, la habitación de Santo Domingo, yo tuve ocasión, de celebrar la Santa Misa, ahí, esa es la última habitación, que se conoce de él, pero estuvo en muchos otros sitios, y no tenía habitación, el hombre pasaba la noche en oración, de nuevo, uno tiene que preguntarse, ¿qué le sucedía a esas personas? ¿qué era lo que encontraban? o sea, ¿cómo era que no se les acababa la cuerda, no? ¿desde dónde sacaban tanta cuerda, para esas oraciones tan prolongadas? y el último ejemplo que quiero recordar, habiendo empezado por nuestro Señor Jesucristo, es una lectura que ustedes tienen el día 4 de agosto, la fiesta, por supuesto, de San Juan María Vianey, San Juan María Vianey, en ese texto, que es muy hermoso, nos invita a la oración, y dice, en una época, estoy citando casi textualmente, en una época, en que casi todos los padres de mi zona, estaban enfermos, tenía que recorrer grandes distancias, para pues celebrar los sacramentos, ¿no? y dice él, créanme, el camino se me hacía muy cortico, porque me iba orando, es decir, la oración se convertía, como en un descanso, para este hombre, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que han vivido? o si lo queremos preguntar de otra manera, ¿de qué me estoy perdiendo? porque, hermano, tú eres tan sacerdote, como Juan María Vianey, tan sacerdote eres tú, como él, y el Cristo, que, ha querido, por su benevolencia, hacerse presente, en tus manos de sacerdote, es exactamente el mismo Cristo, que se hace presente, o se hacía presente, en las manos de Juan María Vianey, le decía Dios a Santa Catalina de Siena, ni el sol, era más sol en aquella época, ni el agua, era más agua en aquel tiempo, se alimentaron de lo mismo, recibieron el mismo sol, ¿qué era lo que encontraban? ¿cómo era que vivían esa oración? toda esta multitud de santos, que no hay santo, en el que no se pondere, su amor a la oración, toda esta multitud de santos, ¿qué encontraban? y sobre todo, la pregunta, ¿qué podemos encontrar nosotros? en esta conferencia, no nos vamos a referir, a la Santa Misa, esa la dejamos, para otra charla, porque sobre la Eucaristía, hay mucho que decir, y merece capítulo aparte, o sea que aquí, nos vamos a referir, a otras formas de oración, luego tendremos, que comentar, cuando lleguemos a la misa, ejemplos de santos, como, San Ignacio de Loyola, y tantos otros, pero por ahora, miremos, esta parte, de esas otras oraciones, y preguntémonos esto, ¿en qué momento, la oración, dejó de ser, un descanso, una expansión, del corazón, una alegría, y se convirtió, simplemente, como en una especie, de carga, por eso existe, ese chiste, tan bobo, que se cuenta, en los seminarios, allá en Colombia, que iba el formador, con un grupo, de seminaristas, iban en un paseo, en barco, y resulta, que se presenta, una falla, en el casco, empieza a inundarse, un poco, poco a poco, va entrando el agua, dice el capitán, voten lo que más pese, todos tiran el breviario, ese chiste, lleva, ese chiste, lleva años, dando vueltas, en mi país, oiga, en que momento, la oración, se convirtió, en una carga, porque es que, fíjese, que condición, tan desventurada, la de muchos, de nosotros, sacerdotes, que condición, tan desventurada, tan triste, que lo que debería, ser nuestro descanso, si acaso, se convierte, en otro punto, más de la agenda, otra cosa, que tengo que hacer, entonces, tengo que ir, a la curia, tengo que resolver, el problema del carro, tengo que firmar, unos papeles, allá en el colegio, tengo que atender, a la viejita, escrupulosa, que yo no sé, yo le digo al señor, ilumínala, o elimínala, pero nada, que se resuelve, lo de la viejita, y además, de todo eso, tengo que, rezar, se convierte, en otro tengo que, en que momento, la oración, se convirtió, en otro tengo que, que fue lo que pasó, bueno, vamos a comentar, unas dos o tres causas, porque esto tiene causas, unas dos o tres causas, de por qué la oración, se convirtió, en el tengo que, una de las razones, indudablemente, está, en el hecho, de que, la liturgia, de las horas, que es la que principalmente, debería acompañar, nuestro día, se volvió, una oración, solitaria, no es que, esté mal la soledad, pero cuando, la soledad, es obligación, y cuando, la soledad, es obligación, perpetua, a veces, se convierte, en una especie, de carga, ¿por qué, la oración, se convirtió, en una oración, solitaria? Porque, la iglesia, tenía en gran valor, y con toda razón, tenía en gran valoración, en latín, entonces, las grandes, obras, de los padres, de la iglesia, estaban en latín, y sobre todo, la biblia misma, estaba en latín, que quiere decir, que como queremos, orar con la palabra, de Dios, empezando por los salmos, y los cánticos, entonces, la oración, está en latín, y como la oración, está en latín, entonces, la alternativa, que tiene el sacerdote, es, organizar un curso de latín, en su parroquia, para ver si hay algunos, que puedan rezar con él, o si no, rezar solo, repito, no es que la soledad, sea enemiga de la oración, pero cuando la soledad, es obligatoria, y perpetua, a veces, puede ser pesada, sobre todo, porque la formación, en latín, también, iba disminuyendo, en los sacerdotes, de manera que, incluso antes, del Vaticano II, ya estaba, en la situación, de muchos sacerdotes, que, decía las palabras, que estaban ahí, pero, pero, se le escapaba, mucho de lo que ahí aparecía, entonces, era, claramente, una obligación extrínseca, una obligación externa, precisamente, en la parte, de los remedios, que vamos a mencionar, más adelante, vamos a hablar, de la importancia, de la comprensión, de las palabras, porque, si no entendemos, las palabras, quiere decir, que son simplemente, repeticiones, mecánicas, las que tenemos, entonces, que pasó, en un convento de Dominicas, allá en mi país, resulta, que la versión, en latín, cuando está, el cántico de Daniel, que nosotros, llamamos, el cántico de las criaturas, trae una anotación, en rojo, las famosas rubricas, rubrum, es rojo, entonces, una anotación, en rojo, non dicitur, gloria, patri, et filio, et spiritu, y santo, no se dice, non dicitur, las hermanitas, porque las monjas, también, rezaban en latín, entonces, ellas no tenían, prácticamente, ninguna clase de latín, las clases de latín, que se daban, a las monjas, esto hay que decirlo, en voz alta, las clases de latín, que se daban a las monjas, era para que aprendieran, a pronunciar, básicamente, para eso, entonces, si te encuentras, por ejemplo, la palabra, ascensionis, pues tendrás que leer, ascensionis, porque la chesa, tiene que sonar, que es el latín, italianizado, no, los eruditos, en el asunto de latín, dicen que el latín, el latín, italianizado, no es el latín clásico, pero esa es otra discusión, el hecho es que las clases de latín, a las monjitas, incluyendo a las dominicas, muchas veces se reducía, aprender a pronunciar el latín, entonces, yo no voy a decir, Iyut, no, Iyut, Iyut, por favor, por favor, Iyut, Ile, Dixit, claro, porque es Ille, Ille, doble L, no vayas a decir, Iye, Dixit, no, por favor, aprende a pronunciar, pero ese era todo el latín, que sabían las monjitas, entonces, cuando llegaba el cántico de Daniel, por allá un padre dominico las pilló, cuando las estaba acompañando en alguna oración, llegaban las monjitas y llegaban ahí, non, Dixit, Turgloria, Patria, et Filio, Espíritu, y Santo, Sicutera, et in Principia, et Nun, et Semper, et in Secula, et Seculorum, Amen. Bueno, ¿qué solución tiene eso? Ustedes saben que en esto del latín, la iglesia ha dado como bandazos, ¿no? hay extremos, yo pienso que el latín merece aprecio, de hecho, este servidor que les habla ha sido profesor de lengua latina durante varios años, fue el primer encargo que me puso mi comunidad, yo estuve enseñando latín por lo menos unos cuatro años, sigue habiendo textos que son difíciles para mí, ustedes saben que el latín tiene toda una escala de dificultad, sigue habiendo textos que son difíciles, pero yo puedo leer la mayor parte del latín, yo lo puedo leer sin problema, y sé que nos estamos perdiendo mucho si echamos a la caneca a la basura todo el latín, pero volvamos a nuestro tema, el hecho es que la inmensa mayoría de los sacerdotes no tenían mucha formación en latín, entonces a ellos mismos se les escapaba mucho del contenido, y también es verdad que eso les obligaba a una condición de oración solitaria, lo cual puede tener su mérito, lo cual puede tener su ascesis, y lo cual puede ser vivido de una manera correcta, pero la realidad de la vida es que la mayor parte de los seres humanos, cuando rezan mucho tiempo solos, en medio de muchas obligaciones, empiezan a omitir la oración, empiezan a correr en la oración, empiezan a simplificar la oración, empiezan a ver la oración como una carga, entonces eso es algo que realmente nos ha afectado a muchos, a muchos nos ha afectado, ¿qué remedio hay para esto? ya vamos a comentar en un momento, entonces ese es un factor que hizo que la oración se volviera una carga, el hecho de que las oraciones, las oraciones, pues con el asunto de latín, eran oraciones en soledad, y eran oraciones obligatorias, y eran obligaciones y soledad para toda la vida, entonces se pierde, se pierde mucho, se pierde mucho realmente, otro factor que influye, es que, pues mucho de la vida del sacerdote, obviamente requiere, trato frecuente, con las cosas sagradas, y con los libros sagrados, entonces hay sacerdotes, que ya están bastante recargados, de lo sagrado, perdón, que me perdone Cristo, lo que estoy diciendo, porque se puede entender como una ofensa, pero yo estoy pensando en el sacerdote, que tal vez tiene tres, tiene cuatro misas, tiene cinco misas, y hay casos incluso más extremos, entonces que pasa, que esa especie de saturación de lo sagrado, hace que la persona, a menos que tenga un espíritu, pues sobrenatural, muy elevado, hace que la persona fácilmente sienta, que más rezo, perdón, que yo sé que estoy hablando duro, pero, pero que más rezo, que más salmos, que ya es difícil, me cuesta, me cuesta, porque son muchas cosas que me han tocado, muchas, muchas cosas que me han tocado, como sucedía, por ejemplo, en el santuario, en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de mi país, en el santuario de Chiquinquirá, había algunos padres, que eran encargados, de hacer bendiciones, y había otros padres, había otros padres, que eran encargados, de los responsos, y entonces, había algunos sacerdotes, que eran encargados, de ir al cementerio, a decir responsos, y entonces, el sacerdote, estaba tres o cuatro horas, recibía, por supuesto, algunas ayuditas, algunas limonas, algunas cositas, y es decir, era un acto de caridad, para con los padres dominicos, entonces, y bueno, y para los difuntos también, entonces, recibía algunas limonas, pero había sacerdotes, que tenían que estar, tres y cuatro horas, repitiendo, las mismas oraciones, o sea, llega un momento, en el que también, la psicología, te aturde, en el que el cerebro, te grita, en el que ya, ya no hay más, eso dificulta, entonces, la sobrecarga, la sobrecarga litúrgica, y la soledad típica, de la liturgia de las horas, han secado muchos, muchos corazones, bueno, y que se puede hacer, entonces, vamos a proponer, cinco, cinco cosas, que se pueden hacer, para revitalizar, la liturgia de las horas, yo no les voy a hablar aquí, de teorías hermanos, yo no les voy a hablar aquí, de cosas, que dicen, no, les voy a hablar aquí, de cosas que yo he experimentado, me permito contarles, que desde hace unos años, ya algunos lo saben, desde hace unos años, pues yo he estado, en una labor misionera, más bien intensa, me han oído mencionar, Panamá, me han oído mencionar, Ecuador, por supuesto, he estado este año, miren que fecha estamos, he estado dos veces, en Perú, en este año, en este mismo año, he estado dos veces distintas, en dos puntos diferentes, de Estados Unidos, y, además de eso, en mi propio país, pues también hay una serie, de encuentros, y viajes, a distintas partes, la semana, siguiente, tengo un retiro, fuera de Bogotá, y la otra semana, voy para Costa Rica, y así sigue la vida, entonces, que empecé a darme cuenta yo, empecé a darme cuenta, aquí les hablo simplemente, como un hermano entre hermanos, pues empecé a darme cuenta, de lo mismo que les acabo de decir, que a veces, uno bien agotado, tratar de tomar, así sea el celular, llega el momento, en el que la oración de uno, es Dios mío, que no entre el wifi, para poder tranquilizar conciencia, ¿no? ¿no entró? ¿qué culpa? Entonces, las sugerencias que voy a dar, son sugerencias, que provienen de una persona, que ha tenido, bastante agobio, bastante trabajo, en muchos lugares, la primera sugerencia es, se llama diccionario, se llama enciclopedia, o el nombre que le quieras dar, por favor, antes de morirte, tienes que saber, qué significa la frase, mío es Galahad, mío Manasés, Efraín es Yelmo, de mi cabeza, por lo pronto, averiguar, qué es Yelmo, no, ese creo que lo sabemos, creo que Yelmo, lo sabemos, qué quiere decir, Efraín es Yelmo, de mi cabeza, será por ahí, un padre Efraín, que andaba por allá, Efraín, por qué Efraín, por qué se menciona Efraín, qué tiene que decir, por qué se habla de, de José, ese José, por qué es tan importante, entonces, le va a parecer un poco extraño esto, pero la primera recomendación es, despierte, de nuevo, su curiosidad, despierte su deseo de aprender, es lo primero, para salir de la oración mecánica, hay un salmo que dice, en la traducción que rezamos allá, que creo que es igual a la de aquí, sobre el arca, la encontramos en el soto de Jaar, el soto de Jaar, Dios mío, yo creo que uno, es muy posible que algunos de ustedes, pues, mueran, todos van a morir, algunos, pero es que, quizás mueren pronto, no es que así ha pasado, hicimos una vez un retiro, con un grupo de laicos, un 31 de diciembre, y salió esa intención, oremos, por el primero de nosotros, que tenga que comparecer, ante el Señor, y yo hice retiro, varios años, con ese grupo, y al otro año, efectivamente, siempre había varios vacíos, había varios vacíos, bueno, el hecho es que usted, tal vez se va a estar muriendo, en su lecho de muerte, pida que le lleven el diccionario, que es el soto de Jaar, o sea, yo no puedo, yo no puedo morirme, sin saber, que es el soto de Jaar, entonces, lo primero, ya hablando un poquito, más en serio, lo primero es el diccionario, lo primero es el diccionario, lo primero es despertar, despertar de nuevo, la necesidad de aprender, mire, casi todo, uno lo puede resolver, hoy por internet, más algunas obras sencillas, hay obras clásicas, que todos hemos utilizado, en la formación, como el vocabulario bíblico, de León Diffur, si te acuerdas, eso lo hemos utilizado todos, yo creo, buena obra, tomar una obra de esas, aclarar una duda, procura aclarar una duda, cada día, alguna cosa, que te encuentras ahí, aparece ahí un texto, trata de aclarar, eso que es, ese despertar, la curiosidad, que no es simple curiosidad, sino despertar la inteligencia, es lo primero, para entrar en una relación viva, con el texto, porque es que lo contrario, de esa relación inteligente, es la relación mecánica, y entonces un día, van a terminar ustedes, diciendo, non dicitur, gloria patria, et filio, espíritu y santo, no, lo primero es eso, trate usted de aclarar, trate usted de aclarar, a veces cuando le aparece, una traducción que es diferente, usted trate de ver, eso que significa, esto vale para muchas cosas, que significa, que significa, por ejemplo, la palabra justificación, yo le he dedicado, bastante, bastante tiempo, a esa palabra, que significa, que quiere decir Cristo, con lo de no juzgar, resultó nuestro Papa Francisco, en un avión diciendo, quien soy yo para juzgar, y esa frase, la han utilizado para todo, para todo, pero que quiere decir, que quería decir Cristo, con lo de no juzgar, entre otras cosas, perdónenme la autopropaganda, pongo a servicio, de todos ustedes, un blog, que yo tengo, en internet, es muy fácil, se llama, Fray Nelson, mi nombre, como si fuera así, pegado con Y, fraynelson.com, fraynelson.com, esa es la página web, pero luego le pones, un slash, una diagonal, blog, B, L, O, G, fraynelson.com, barra blog, en ese blog, hay una casillita, para buscar temas, entonces, pon por curiosidad, el tema juzgar, y verás que te salen, una serie de, de artículos, y de predicaciones, hasta videos, tengo sobre el tema, de no juzgar, porque eso ha sido, una fuente, de malos entendidos, muy grandes, entonces, especialmente nosotros, nosotros, podemos empezar, un encuentro, renovado, con la palabra de Dios, a partir de que, a partir de, a partir de, de las palabras mismas, a partir del sentido, de las palabras, no pasemos, por encima, de las palabras, mire, el que pasa, por encima de las palabras, en la liturgia, de las obras, luego pasa por encima, de las palabras, en la colecta, luego se come, las palabras, en la consagración, y resulta, que no hay que comerse, las palabras, en la consagración, el alimento, es Cristo, No hay que comerse las palabras, sino a Cristo. Entonces, hay que aprender a valorar las palabras. Un amor renovado por la palabra, entonces el diccionario, la curiosidad, la inteligencia. Hágase preguntas, hágase preguntas al respecto. ¿Esto qué significa? En muchos lugares, me parece que es la situación en Ecuador, se ha hecho ya la transición en las palabras de la consagración al tema de sangre que será derramada por ustedes y por todos, a sangre que será derramada por ustedes y por muchos. Esa, por ejemplo, es una buena pregunta. Pero entonces, ¿cómo solemos resolver esas inquietudes? No, pues yo siempre he dicho por todos, yo seguiré diciendo por todos. Eso no es una posición adulta por Dios. Hay artículos muy buenos. Uno que escribió un artículo buenísimo sobre esto del por muchos y por todos fue el hoy Papa Emérito Benedicto. Escribió un artículo muy bueno explicando el pro omnibus y pro multis y qué significa eso y por qué tiene sentido dar ese cambio litúrgico. Es una cosa interesante. Entonces, lo primero es, no trate las palabras como cosas. No pase por encima de las palabras. Aprenda a hacer preguntitas. A ver, ¿y esto aquí cómo lo abordo? ¿Y esto por qué es así? ¿Y ahora por qué resultaron? ¿Por qué esos obispos? A ver, ¿qué será lo que tiene? Porque como que es en este salón donde se reúnen, ¿qué tiene este salón? ¿Por qué resultaron aquí determinando, decidiendo eso? ¿Qué pasó? Entonces, esa relación inteligente con la palabra, eso va significando mucho. Eso ya hace que las palabras empiecen a significar. Segunda recomendación, son cinco recomendaciones. La segunda recomendación proviene del siglo III de nuestra era. Siglo III, que era lo primero que recomendaban los padres de la iglesia a los que estaban empezando en el camino de la oración. Les recomendaban que despertaran la segunda potencia del alma. Acuérdense que según San Agustín hay tres potencias del alma. La inteligencia, la voluntad y la memoria. Pero ellos la miraban como inteligencia, memoria y voluntad. Ojo que eso tiene sentido y tiene apoyo en San Benito. Mire el orden de las potencias. Inteligencia, memoria y voluntad. La voluntad va de último. Entonces, la inteligencia fue el primer consejo que ya le di. Despierte la inteligencia, trate de entender las palabras, hágase preguntas, haga una buena consulta en internet, mire una página católica seria, trate de aclarar lo que allí se dice. Eso es despertar la inteligencia. El segundo consejo, ¿cuál es? Despertar la memoria. ¿Y a qué llamamos despertar la memoria? Pues activarla. Ah, pero es que yo ni me acuerdo desde cuándo tengo mala memoria. Bueno, pues entonces hay que reactivar la memoria. ¿Qué es lo primero que recomendaban estos padres de la iglesia? Lo primero que recomendaban era, bueno, que tienes que entender lo que estás leyendo, ahí está la inteligencia. Memorice textos. Memorice textos. La sanación a través de la memoria. Memoria. Mire, el mejor bien que usted le puede hacer a su predicación es el mayor bien que usted le puede hacer a su oración. Y en ambos casos la respuesta es la memoria. ¿Qué es lo que hizo de San Agustín, el gran predicador de la iglesia durante más de mil años y todavía lo leemos con gusto y lo citamos? ¿Qué es lo que hizo? Pues que este hombre, es que uno lee, ustedes lo ven en el oficio de lectura. Usted toma un texto de San Agustín y eso está pero tachonado, está sembrado de salmos y cita a San Pablo y cita al otro y cita al otro. Esa enjundia, esa riqueza es la que le da sabor a la predicación. Mire, si nosotros vamos llenando nuestra memoria, llenando el depósito de nuestra memoria con versículos, con textos, la cosa es muy distinta, muy, muy diferente. Entonces, haga usted el experimento en sus oraciones, haga el experimento de tratar de aprenderse por ahí un versículo. Bueno, yo les digo, esto no son cosas que yo las haya leído, es que esto yo lo vivo, esto yo lo vivo. Y cada vez más entonces me enamoro de la palabra de Dios. Porque es que con la palabra de Dios pasa lo mismo que pasa con algunas comidas. Hay comidas que solo van soltando como su sabor o su gusto poco a poco. Y hay frutos y hay vegetales que solo van soltando su sabor poco a poco. Por ejemplo, a mí por lo menos me pasa, pero sé que también a otros. Usted sabe, las habas se llaman también así aquí, ¿no? Las habas. Si usted intenta comerse una haba demasiado rápido, la sensación es como si lo estuvieran ahogando. El haba o las habas hay que comérselas despacio. Y van soltando, van soltando su jugo, van dando, van dando su sabor. Una haba comida demasiado rápido no es agradable. Uno tiende es como a atragantarse y le da es como tos. Entonces procure ir masticando. Y eso lo decían los padres de la iglesia, lo llamaban la ruminacio. O sea, rumiar. Hay que rumiar la palabra. Pero ¿qué vas a rumiar si no recuerdas? Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribana. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Ese salmo me lo sé casi completo. Entonces es muy distinto llegar uno al Santísimo y más o menos suponer que tiene que estar en un grado octavo de contemplación. O sea, silencio total, absoluto. Y otra cosa es irse ayudando uno con esos textos. A mí, por ejemplo, ese salmo que es un salmo real, un salmo de alabanza al Mesías Rey. A mí me encanta decírselo a Cristo. Yo me pongo delante del Señor en el Sagrario o delante de Jesús expuesto en la Eucaristía. Y le digo eso. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Y así sucesivamente. Entonces, cuanto más tenga usted en su memoria, más va enriqueciendo usted su oración. Más va enriqueciendo usted su predicación. Entonces, haga esos ejercicios de irse aprendiendo. Irse aprendiendo algunos textos y entonces ya las cosas cambian. Ya a medida que usted va aprendiéndose, que usted va depositando en su memoria algunos textos, entonces usted va aprendiendo a valorar la palabra de Dios. Además, recuerde una cosa. Recuerde una cosa. El cerebro humano, esto está perfectamente demostrado, el cerebro humano funciona por medio de conexiones, ¿cierto? Las conexiones se llaman sinapsis. El cerebro funciona por medio de sinapsis. Y es una cosa muy bonita esta. Por lo menos la imagen que yo tengo en mi cabecita, es que a medida que uno va aprendiéndose pasajes, imágenes, textos de la palabra de Dios, es como si usted estuviera tejiendo una red que poco a poco va recubriendo todos sus pensamientos. Entonces, usted sabe que con una sola cuerda es muy difícil detener algo que está cayendo. Pero, si usted hace una red con una serie de cuerdas, ¿cierto? Si usted hace una red, eso sí puede tener algo que está cayendo. Entonces, ¿a qué viene la comparación? A que cuando uno cae en la tentación, o va a caer en la tentación, uno tiene que tener una red que lo sostenga. Cuando uno va a caer en la depresión, uno debe tener una red que lo sostenga. Cuando uno va a caer en la murmuración, uno debe tener una red que lo sostenga. Pero una red no es un hilo. Una red no es una cuerda. Una red es una red. Y la red tiene que tener muchas cuerdas, muchos hilos y muchos nudos. Entonces, cuanto más abundante, cuanto más tupida sea la red, menos cae usted en tentación. Cuanto más tupida sea la red, menos cae usted en depresión. Menos cae usted en murmuración. Menos cae usted en mediocridad, porque la red lo está sosteniendo. Entonces, el cultivo de la memoria es esencial. ¿Cuándo hay que empezar a cultivar la memoria? Hoy, si no hemos empezado antes. Y vamos despacio. Y vamos despacio. La gran ventaja, la gran ventaja de esto es que lo que usted vaya logrando en ese cultivo de la memoria, le va, le va sirviendo para el futuro. Estos son procesos que se van aumentando, que se van retroalimentando ellos mismos. Entonces, el uso de la memoria es absolutamente fundamental. Hemos hablado de dos potencias del alma. La primera fue la inteligencia. No pase por encima de las palabras, procure entender. Ayúdese con un diccionario, ayúdese con una buena Biblia. Lo segundo fue la memoria. La tercera recomendación, siguiendo a nuestro gran San Agustín, obispo, pastor de almas, es la voluntad. Tercera potencia, es la voluntad. Entonces, ¿la voluntad en qué consiste? ¿En qué consiste el tema de la voluntad? Mire, la voluntad es lo que en el lenguaje antiguo, no tan antiguo, pero a veces uno lo siente como si fuera muy lejano. La voluntad es lo que en el lenguaje antiguo se llamaban elevaciones, devociones, actos de piedad, aspiraciones. Todo ese lenguaje que yo sé que a usted le está sonando como el lenguaje de monjitas. Pero es que nosotros también tenemos nuestra afectividad. Entonces, esto, de nuevo le digo, esto no es que me lo han contado, es que yo lo he hecho. Y esto me ha sostenido, esto me ha renovado, esto me ha dado vida, por eso lo comparto. Porque si no, no hablaría. Si no, me quedo callado. Bueno, mire, la oración chorizo, conocemos los chorizos, ¿no? La oración chorizo es una oración que alimenta poco. Es como una persona a la que le estuviéramos embutiendo el alimento. Llega el momento en el que hasta un accidente puede suceder. Si estamos tratando de llénele y llénele, llega un momento en el que la persona no aguanta. Y nosotros cometemos ese error, cometemos ese error. Entonces, ¿dónde entra la voluntad? Mire, esta frase, este pensamiento viene de la doctora de la Iglesia Catalina de Siena. Dice, le enseña Dios a Santa Catalina de Siena en su obra El Diálogo lo siguiente. Cuando estés haciendo una oración, se refiere a la oración hecha en soledad, que es el caso de la mayor parte de nosotros. Cuando estés haciendo una oración y sientas que una moción del Espíritu, un pensamiento o una palabra toca tu corazón, detente. Es decir, no dejes que esa pequeña llama, por la carrera, por el chorizo, se pierda. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo el cuarto cántico del siervo. Cuarto cántico del siervo. Isaías, capítulo 52, versículo 13, a capítulo 53, versículo 12. Estoy leyendo el último cántico del siervo. Y entonces, pues claro, lo que más le impacta a uno en ese cántico es aquello de su rostro no parecía humano, o sus heridas nos han curado. Pero entonces le cuento una cosa que me pasó a mí, para que usted vea cómo esto es real. Lo que nos dice San Agustín y lo que le enseñó Dios a Santa Catalina. Mire cómo esto es real. Estaba yo leyendo el cántico del siervo, y me doy, no sé, como que el Espíritu Santo me tocó, en esa partecita que dice, verá su descendencia. Que lo dice después de que murió. Porque dice que muere, ¿no? Pero dice, verá su descendencia. Y no sé, ese día, porque es que el Espíritu Santo es real, no es un invento. El Espíritu Santo es real y el Espíritu Santo actúa en usted, Padre, y actúa en mí. Entonces yo estaba leyendo, y leí lo de verá su descendencia. Oiga, yo sentí como si alguien, vamos a decir el Espíritu Santo, me dijera en el corazón, y te has preguntado cuál es esa descendencia. Entonces yo como he tratado de seguir a Santa Catalina, paré, paré ahí, un momentico, no voy a correr. Chorizo no, esto no es de correr. Y me puse a pensar, ¿por qué me impacta esto? ¿Por qué me llega al corazón? Verá su descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Y entonces me di cuenta que, pues descubrí lo obvio, sí, no fue que descubrieran nada del otro mundo. Es que nosotros somos el fruto de la Pascua. Es que nosotros nacimos de ese amor. Nosotros nacimos de la entrega de Él. O sea, Él nos amó antes de que existiéramos, para que llegáramos a existir. Y verá su descendencia es que este Cristo resucitado me ve a mí. Que este Cristo resucitado ha querido que yo exista. Y entonces se me ocurrió, o mejor dicho, volvió a mi memoria, porque yo estoy tejiendo mi red. Yo llevo años tejiendo red en mi cabecita, porque le pido a Dios que tenga misericordia de mí. Entonces me acordé de Juan, el Evangelio de Juan capítulo primero. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo primero? Dice muchas cosas, pero una de las que dice es por allá, refiriéndose a los que han nacido de Dios, dice, ¿no? No, estos no han nacido ni de la carne, ni de la sangre, ni de deseo de varón. Estos han nacido de Dios. Esa es la descendencia, claro, claro. Él, con su amor, que le llevó hasta el sacrificio, ha hecho posible que yo sea descendencia suya. Entonces, fíjate lo que significa encontrarse con Cristo. Claro, cuando ya uno va haciendo esta meditación, ya uno no está haciendo un tratado de teología. ¿Qué es lo que está haciendo en ese caso este servidor de ustedes? ¿Qué está haciendo en el Sondedina en ese momento? Está sintiéndose amado. Eso fue lo que me pasó. Esa vez a mí no se me olvida. Ese fue un encuentro con el Espíritu Santo. Ese día yo me sentí amado. Ese día yo sentí, oiga, yo soy descendencia de Jesucristo. Bendita virginidad y celibato de Cristo. Bendito amor de la cruz. Yo soy descendencia suya. Yo soy de Él. Ahora viene el punto. ¿Estoy listo para que Él me vea? ¿Estoy listo para verlo a Él? Entonces, ya vienen otras consideraciones. Esto que les estoy presentando como un ejemplo, ¿qué es? Es lo que se llama la dimensión afectiva de la oración. Y sin la dimensión afectiva, uno se seca, hermanos. Uno se seca porque se seca. Porque el corazón humano, mire lo que le decía Dios a Catalina. Yo el alma humana la hice de amor. El único material, la única materia prima del alma humana es el amor. Yo el alma la hice de amor. Y sin amor no puedes subsistir. Como conclusión, hay que despertar la dimensión afectiva. Amados sacerdotes, amados en Jesucristo, yo les pido a ustedes, aprendan a poner pausa. Así como cuando uno está con el equipo de sonido, lo que sea, o está viendo un partido, ponga pausa. Ponga pausa, aprenda a poner pausa. ¿Para qué? Para dejar que se desarrollen esos momentos afectivos. Esos momentos son profundamente sanadores. Esos momentos son realmente reconfortantes. Esos son los momentos en los que usted puede realmente sentir, el Señor está conmigo, no estoy solo. No estoy solo, el Señor está conmigo. Cuarto punto. Entonces ya vimos las tres potencias. Inteligencia, memoria. Acuérdense que la memoria va de segunda y la voluntad. Ustedes se preguntarán que por qué pusimos de segunda la memoria. Porque es que sin la memoria, este tipo de afectos propios de la voluntad no van a surgir. Fíjese, por ejemplo, en el caso mío, cómo estos sentimientos de saberme amado por Jesús, de dónde salieron, de recordar textos. Entonces yo relacionando, hilando unos textos con otros, yo dije, claro, ese soy yo. Yo soy la descendencia. Bueno, entonces, cuarto punto. El cuarto punto es una ley muy importante de la liturgia de las horas. Que es que rápida se hace larga y lenta se hace mejor. Entonces, necesitamos tiempo. Eso ya usted lo sabía. Esto necesita tiempo. Esto necesita tiempo. Dele tiempo a su oración. Darle tiempo a la oración no es solamente que usted tenga en su horario lo propio de la liturgia de las horas. Darle tiempo a la oración también es darle tiempo a la meditación personal. Yo vivo en Bogotá, o mejor dicho, esa es mi sede porque vivo en muchas partes, pero vivo en Bogotá y tenemos una iglesia muy grande, muy bonita. El del convento de Santo Domingo en Bogotá, esas las pueden mirar ahí en fotos, en mi perfil de Facebook también salen varias fotos de esa iglesia. Bueno, una cosa que a mí personalmente me ha hecho muchísimo bien es el hecho de irme para la iglesia. Yo no soy bueno para estarme demasiado quieto. Aquí en la iglesia, aquí en Ecuador, en la iglesia de la compañía, pues tienen ese lugar donde Santa Mariana de Jesús hacía sus altas contemplaciones. En Lima se recuerda también la iglesia donde estuvo Santa Rosa y como ella prácticamente se volvió una estatua en su vida contemplación. Probablemente yo soy un mediocre, seguro que sí. A mí me cuesta mucho trabajo, demasiada quietud física me cuesta mucho trabajo. Casi me distraigo más. Cada persona es cada persona, ¿cierto? Entonces, para mí es una gran bendición esa iglesia o es una gran bendición un lugar como estos para hacer oración, es una gran bendición. Y, ¿y por qué? Porque entonces, porque entonces usted mientras camina, entonces usted por ejemplo, se vuelve cantante, se vuelve poeta. A mí me fascina una frase de el oficio litúrgico de San Pablo. Está el 24, no es el 25, perdón, 25 de enero, la conversión de San Pablo. Entonces, hay una antífona de ese día que dice, sé en quién he puesto mi fe y estoy seguro que guardará hasta el final lo que yo le he confiado. Entonces, mire cómo hago yo mire cómo hago yo para el tiempo, porque si yo me siento simplemente en una capilla y digo, bueno, voy a meditar 40 minutos. Ayer llegué a 35, hoy debo llegar a 40 minutos. A mí por lo menos eso no, tal vez le sirva a alguien, a mí por lo menos eso no me ha servido tanto. Entonces yo me voy a mi capilla, mi capilla no, mi templo grande ese allá de Santo Domingo y como ya he practicado lo de la memoria, entonces se me vienen a la cabeza antífonas y frases y palabras. Entonces me meto a cantante, me meto a cantante. Entonces yo le canto al Señor. Entonces salió, por ejemplo, esta canción. Sé en quien he puesto mi fe, y estoy seguro de que es poderoso, poderoso para guardar hasta el último día lo que le he de confiar. Esa canción, por ejemplo, surge así en una iglesia. Esa me salió a mí. Buena, mala, regular, más o menos es aceptable. La he cantado en algunos grupos y les ha gustado. ¿Usted qué actos de amor tiene así con Jesús? Yo me invento así canciones. El hermano Rafael, Rafael Arnaiz, el monje, pintaba. ¿Qué le inventa usted a Jesús? ¿Qué le hace? ¿Le hace poesías? ¿Le hace cuadros? ¿Le escribe cartas? Entonces cuando yo hablo aquí de enriquecer la oración con tiempo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando precisamente de no limitarnos a el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleva a la vida eterna. Ahora sí empieza mi día. Porque el problema de la oración es ese, que cuando uno está haciendo solo lo que tiene que hacer, es más pesado que cuando uno hace más de lo que tenía que hacer. Más de lo que tenía que hacer. se demuestra en la relación entre personas. Imagínese un esposo que se hiciera esta pregunta. ¿Qué es exactamente lo que yo tengo que hacer para ser un buen esposo con esta mujer? O sea, ¿cuántas veces al día le tengo que agarrar la mano? ¿Cuántas veces toca besarle la boca a esa señora? ¿Qué tan cerca, cuántos centímetros tengo que dormir de ella? Si usted oyera a un esposo que dice esas palabras, usted rápidamente saca una conclusión. Esa situación de amor anda mal. Anda muy mal. Anda muy mal. Entonces, cuando nosotros estamos recortando la medida, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer para cumplir? Ahí es cuando el amor está agonizando. Yo le invito a usted, padre, si usted no lo ha hecho, cultive otras áreas de su vida en conexión con Cristo. En conexión con Cristo. Francisco se volvía poeta. El cántico de las criaturas surgió de eso. ¡Qué cosa tan linda! Es que eso es una obra maestra, como literatura misma es una obra maestra. ¿Qué hay en usted? Despierte, hermano, despierte. No sé. Yo juego a que yo soy cantante, ¿no? Pero despierte usted lo que usted pueda. Su arte, su música, su pintura, su tiempo, sus cartas, sus palabras, sus afectos. Es decir, enriquezca con libertad de tiempo, su relación con Cristo. El fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, es recordado por su creatividad corporal. La gente cree que las locuras estas del cuerpo, de estar levantando manos, aplaudiendo, tirándose al suelo, no, esos son estos locos carismáticos de ahora. No, señor. Francisco de Asís era un carismático impresionante y Santo Domingo de Guzmán era otro. Tanto que hay cuadros que recuerdan los nueve principales modos de orar de Santo Domingo. Si le da curiosidad, búsquelo en internet, así se le encuentra. Nueve modos de orar de Santo Domingo. Este hombre parecía que estuviera en un gimnasio. Él le oraba a Cristo con todo su ser. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo ante ti, Jesús? Como polvo, señor, como polvo. Y se iba derrumbando. ¡Pum! Se tiraba entero ahí, boca abajo en el suelo. ¿Qué soy yo? Ese era Santo Domingo de Guzmán. ¡Ay, Dios mío! Como locos. Pero mire, no mire lo extraño de él. Ni mire si mi canción está afinada o desafinada. No se quede en eso. Piensen usted. Piensen cómo está cultivando usted en su tiempo. Santo Domingo hacía la misa que tenía que hacer y rezaba el oficio que tenía que rezar, pero él le sacaba tiempo. Entonces, ¿cuál es el cuarto consejo? El cuarto consejo es tiempo y creatividad. Porque si usted no tiene tiempo y creatividad para Cristo, usted está como el esposo que dijera, bueno, ¿y cuántas veces que tengo que besar a esa señora en la boca? Pues, por lo menos, dicen los autores, que por lo menos cuatro veces al día. ¡Cuatro veces! Cinco de la tarde y solo llevo una. ¡Dios mío! Entonces, de aquí a las nueve de la noche me tocan otras tres veces. A ver, venga, venga, a ver, para besarla. ¡Ay, las cosas que toca oír en un retiro, ¿no? Quinto y último consejo. Esto se terminó, mis hermanos. Muchos sacerdotes están buscando la manera de atacar el problema desde la raíz, haciendo la liturgia de las horas compartida con el pueblo de Dios. Hay muchos experimentos interesantes que se están haciendo en distintas partes. Y eso es muy bello. Devolverle al pueblo algo que en el fondo siempre fue suyo. O es que ellos no necesitan orar por la tarde. O es que ellos tienen que orar con menos calidad que nosotros. Nosotros somos de primera y ellos son de segunda. Entonces, échele cabeza a usted. Mire, allá mis queridos dominicos han hecho unos experimentos interesantes. Hay una parroquia nuestra en Medellín donde desde hace por lo menos 20 años se están rezando laudes y vísperas en público. En público no, con el pueblo de Dios. Bonito. Bonito. Una cosa que funciona. Entonces, la quinta recomendación es esa. Implementen ustedes. Por ejemplo, usted tiene un encuentro, tiene un retiro con un grupo parroquial. Tenemos que hacer una oración. Bueno, ¿y por qué no tomamos? Quizás los mismos salmos de víspera se le agregan otras cosas. Tal vez algunos otros cantos. O simplemente se toma en su sobriedad el texto del breviario. Pero qué bonito que nosotros aprendamos a renovar con la oración. Para mí, no hay mayor distancia entre una cosa y otra. O sea, yo en este momento yo no le veo ninguna dificultad. Si tengo que orar solo, oro solo. Si tengo ocasión de orar con otros, oración espontánea. Se hace un poquito oración espontánea. Es decir, realmente dejemos que el Espíritu enriquezca nuestra vida. Como decía San Basilio Magno, el Espíritu no produce una sola flor. Entonces, el Espíritu también da varias cosas. Entonces, no te quedes con un solo modo. No te quedes con un solo estilo. A veces es conveniente una oración más recogida, silenciosa. Quizás en soledad. Otras veces es hermoso ver toda una iglesia que está orando laudes, que está orando vísperas. O sea, desde hace rato los retiros que yo hago con los grupos que van a mi convento, laudes o vísperas. Según sea la hora y ahí funcionamos. Bueno, esas son las recomendaciones. Como última o como apéndice de estas recomendaciones, hay algo que le sirve a uno en momentos de dificultad. Apóyense en las varias transmisiones radiales o por internet que hay de las oraciones. Eso también lo practico yo. Seguramente existe también aquí Radio María, ¿no? Una de las cosas que tiene Radio María es que suele transmitir la oración de la liturgia a las horas. Entonces, unirse a un Radio María o a otra radio católica o buscar en internet. Yo mismo publico todos los días. Ahí es donde les dije, fraynelson.com barra blog. Yo publico todos los días laudes y vísperas. Y una de las razones por las que lo hago es para luchar contra la tendencia que tengo a rezar de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso está grabado, así sea mi propia voz, eso no importa, pero cuando eso está grabado, uno le baja el ritmo. Uno pierde o supera la tentación de estar corriendo. Entonces, ese es como un apéndice. Las cinco recomendaciones son la inteligencia, la memoria, la voluntad, la creatividad en el tiempo y la oración comunitaria. Y el apéndice es, en tiempos de dificultad, procure acompañarse, por ejemplo, con Radio María o con internet, con alguien que de viva voz esté orando. Parece una tontería, pero no lo es. No lo es porque eso le ayuda a usted a vencer la tentación de eliminar, de saltarse la oración que tenía que hacer o de, o de qué, o de, o de hacerla de cualquier manera. Que el Señor nos ayude en nuestros buenos propósitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.